El Macy's Bueno, aquí estamos en la alfombra roja por donde han pasado todos los ganadores de bono que ya están dentro del teatro y ahora pues se estaban presentando ya el inicio de la bala. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí tenemos la alfombra roja que es por donde han pasado todos los ganadores de bonos. Está dentro de la bala que ya ha empezado. Ha habido un grupo gospel y ahora vamos a continuar viendo la bala. ¡Gracias! 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 Es el evento por excelencia de glamour y impresionante de Herbalife anual. El año que viene, como habéis visto en el vídeo de ayer, vamos a Cancún, México. ¡Qué ganas! Y bueno, básicamente decir que voy a grabar un poquito en la fiesta pero no creo que mucho y mañana es un día guay porque vamos a Santa Mónica, vamos a pasar todo el día en las playas, vamos a hacer diferentes actividades en la playa, vamos a ir al parque de atracciones que hay en Santa Mónica. Vamos a cenar allí también, o sea que va a ser un día de mucho turismo y poco hotel, como a mí me gusta. Y el lunes también tendremos un día genial porque iremos a Universal Studios y a los Herbalife y a ver el cartelón de Hollywood y todo esto. Así que quedan dos días muy especiales donde vamos a hacer un montón de cosas. Hoy ha sido evento, esto ya estaba previsto, pero ha sido un día mágico, ha sido un día genial y continúa porque ahora nos vamos a la fiesta que tiene organizada Herbalife y como digo, grabaré un poquito, pondré fotitos y demás, pero sobre todo pues muchas ganas de mañana empezar a disfrutar a tope de todo un día entero de turismo. Así es que nos vemos ahora, vamos a la fiesta. Gracias por seguirme, seguir ahí. Gracias por ver el video. Buenas noches, hasta mañana.